Hola, hola, Aprovechando que estamos en posición tumbada, voy a trabajar la extensión de columna, basculando pelvis y con el puente, pero dejándome la pelota entre las rodillas, y ahí voy a tonificar, me va a ayudar a trabajar más desde las piernotas. Pelvis me entra, los pies no se tienen que quedar juntos, separados un poquito, anchura lo que me permita la pelota. Con los cuatro dedicos me cojo las costillas, el dedo gordo modo, jara, relaja los brazos, apoya los codos, la pelvis me entra, inspira, concéntrate en notar el aire en tus manos, y al expulsar, nota cómo se juntan, se hunden, inspiro, mantengo, abro costillas, el expulsar, voy a hacer la respiración sin hablar, a ver si se aprecia la posición, el movimiento de las costillas en las manos, sobre todo también lo tengo que notar en el dedo gordo, sin que se hinche el pecho, esto es muy importante, para que el aire sea suave, poco, profundo, da falta, coger mucho, fíjate. Y seguimos, pero cambiamos a dos tiempos la respiración. En neutra, coge el aire, abre costillas, y al expulsar, retroversión, a la vez que coges el aire, vuelves a la neutra, al expulsar, retroversión, inspiro, abro costillas, al expulsar, vuelvo a bascular pelvis, apoya la lumbar, imprime, inspiro, relajo la pelvis, en neutra, sin hacer anteversión, en neutra, al expulsar, 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 costillas, y cuando expulso, última repetición, inspira, en neutra, en costillas, concéntrate, en tu respiración, y en coordinar el movimiento con ella. Relajo la neutra, suelto el aire, suelto las manos, sin dejar la pelota, voy a subir al puente, si lo necesitas, puedes acercar un poquitín los pies hacia el culete, los brazos extendidos, relajados a los lados del cuerpo, inspiro, y al expulsar, retroversión de la pelvis, apretando con las rodillas a la pelota, subo la pelvis hasta quedar lenta, cojo un poquitín de aire, cuando expulsó, vuelvo a reticular la columna, vértebra, vértebra, apoyo zona lumbar, vuelvo a ganar, inspiro, coge el aire, imagina tus manos en las costillas, al expulsar, apretando un poquitín con las rodillas y subo con la pelvis, sube, 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 hasta que te quedes en tabla, de rodillas a hombros, vuelves a coger el aire, el expulsar, vuelve articulando tu columna como una culebrilla, hasta apoyar la zona lumbar y volver a la mente, inspira de la nariz, coge el aire suave, abre costillas y cuando expulsamos, hacemos la retroversión, vuelvo a apretar un poquitín con las rodillas, mantengo la pelvis lentra, cojo el aire y cuando expulso, vuelvo articulando la columna, mételo en lirico, apoya la lumbar y vuelve a la mente, inspiro, de la nariz suave, cojo el aire, abro costillas, al expulsar, retroversión, mete el ombligo, activa con el abdominal, sube con la pelvis, mantén la lentra, coge un poquito de aire profundo, abre costillas y cuando expulsamos, volvemos a reticulando la columna, mete el ombligo, apoya la zona lumbar y vuelvo a la mente, inspiro, de la nariz suave, abre costillas y de expulsar, acuérdate de hacer esa ligera presión con el abdominal y con las rodillas a la pelota, mantengo, ahí activo con glúteos y al expulsar, vuelve articulando la columna y una vez que vuelves a la mentra, última, inspiro, abro costillas y cuando expulso, retroversión, controla, mantén el tono importante desde tu abdominal, mantengo, cojo el aire y al expulsar, voy apoyando desde la dorsal, vértebra, vértebra, la lumbar, volver a la mentra, quito la pelota, estiro las piernotas, estiro los bracicos, hay un estirado buena, como siempre digo, en la clase de pilates, bueno, ahora estáis en vuestra casa, pero es el único momento social donde queda bien estirarse, esta es una clase de pilates y te estiras bien a gusto, esto también, vuelta y vuelta, como croqueticas, a la vuelta y vuelta, vamos a terminar el trabajo de extensión de columna, boca abajo, las piernas las voy a dejar separadas en anchura de cadenas, si al tener el empeine apoyado, te molesta o notas que se engarrota la plantita del pie, voy a flexionar los cubillos y apoyo la planta de los dedicos, si no, no pasa nada, dejo el empeine apoyado y saltas pascuas, voy a flexionar los codos, junto, las puntitas de los dedos y la frente pegada a las manos para todo el ejercicio, voy a dejar descansar un poquito las pelotas, que las he dejado espachurras, inspiro, aquí abajo, cuando expulsó, hago una ligera retroversión de la pelvis, a la vez que separo con el cuerpo en bloque, alargando la columna hacia adelante, inspiro, bajo, descanso, expulsar, apretar un poquito con el culete para que te ayude a reforzar la lumbar, inspiro, bajo, descanso, con el aire, expulsar, retroversión, meto el omnírico, alarga la columna, activa con el abdominal, los pies no se levanten del suelo, y cuando expulsó, vuelve de nuevo, alarga la columna, inspiro, bajo, cojo el aire, expulsar, retroversión, activa con el abdominal, alarga tu columna, inspiro, voy bajando, cojo el aire de la nariz, expulsar, vuelve a activar, meto el omnírico, extiende tu columna, inspiro, voy bajando, cojo el aire de la costilla, y expulsar, retroversión, meto el omnírico, una última, acuérdate de reforzar tu lumbar, inspiro, bajo, cuando expulso esa extensión de columna, tengo que alargar hacia adelante y nunca doblar hacia arriba, inspiro, bajo, descanso, extiende los bracitos, voy a repetir el ejercicio con las manos aquí atrás, tu palma de la mano tiene que estar todo el tiempo en contacto con las piernas, ¿por qué? porque si yo dejo la palma de la mano mirando hacia el techo, mi hombro está en una posición de rotación que no tengo que hacer en este ejercicio, así que la palma de la mano hacia la pierna, las piernas siguen anchas de caderas y recuerda la posición de los pies y se embarrotan, punta de la nariz hacia el suelo, que despegamos, cojo un poquito de aire de la nariz, abre costillas, y al expulsar se para un poquitín, haciendo un trabajo de retroversión, las manos, punta de los dedos hacia los pies, columna hacia adelante, y ahí el despegue, inspiro, bajo, relajo, al expulsar, sigue haciendo el movimiento de retroversión a la vez que alarga tu columna, inspiro, voy bajando, cojo el aire, abro costillas y al expulsar, retroversión, activa con el abdomen, columna en extensión, inspiro, voy bajando de la nariz, cojo el aire, abre costillas y al expulsar, reactiva con la abdomina, meto el abdomen y con la columna en extensión, inspiro, y voy bajando, cojo el aire de la nariz, abre costillas y cuando expulso, retroversión, meto el abdomen y con la alarga la columna, inspiro, bajo de la nariz, cojo el aire, abre costillas y al expulsar, vuelvo a hacer la retroversión de la pelvis, alargo las manicas ante los piedeces, y extiendo la columna, inspiro, cojo el aire y cuando expulso, sobre todo no abras con los hombros hacia atrás, mantén la posición en bloque, última repetición, inspiro, bajo y al expulsar, vuelve a alargar la columna, alarga con los dedicos, inspiro, bajo, suelto el aire, y hasta aquí la sección de ejercicios de trabajar la columna en extensión, nos vemos en la vuelta a la calma, y hasta aquí la sección de ejercicio de la columna en extensión, y hasta aquí la sección de ejercicio de la columna en extensión, la sección de ejercicio de la columna en extensión, y hasta aquí la sección de ejercicio de la columna en extensión, solamente se entienda cel eigene punto movie sin esc획 con temor. Gracias.